Buenos días, hoy te voy a mostrar como eres de vez de de fábrica a tus Airpods Pro 2. Para empezar hay que abrir el estuche, colocar los auriculares dentro de la caja. Y bueno, ahora no cerramos el estuche, sino mantenemos presionado este botón aquí y lo mantenemos presionado hasta que aparezca la luz roja. Y soltamos el botón cuando vuelve a aparecer la luz blanca. Entonces así esperamos. Esperamos un poquito más. Bueno. Y bueno, ya puedes soltar el botón y ya es todo. Así acabamos de hacer, bueno, un hard reset a los Airpods sin problemas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te metí el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. Hasta luego. Chau. Gracias por ver el video.